Los hermanos Avalos y su grupo Intentamente cuando yo te llamo casi nunca estás Y me duele tu dester, necesito yo saber La verdad, quiero la verdad, dime si me quieres Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más La verdad, quiero la verdad, dime qué sucede Si tú ya no me quieres, no lo calles más Dime la verdad, solo la verdad Últimamente ya no eres tú la misma de siempre Es evidente que entre nosotros todo marcha más Últimamente te he notado fría, te he notado ausente Últimamente cuando yo te llamo casi nunca estás Y me duele tu dester, necesito yo saber La verdad, quiero la verdad, dime si me quieres Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más La verdad, quiero la verdad, dime qué sucede Si tú ya no me quieres, no lo calles más La verdad, quiero la verdad, dime si me quieres Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más La verdad, quiero la verdad, dime qué sucede Si tú ya no me quieres, no lo calles más La verdad, quiero la verdad, dime si me quieres La verdad, dime si me quieres